...no ha venido, vamos a llamar hoy, no hay manera. Bueno, vamos ahí al ritmo, vamos todos, eh. Esas palmas. Vamos a despertar en el vecindario. ¡Gracias! Ahora el después de ti. ¡Rollin', 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 ¡Rollin' on the river! Otra vez, arriba. ¡Rollin', ¡Fuerte! ¡Rollin', ¡Rollin' on the river! ¡Venga, una tercera y vámonos! ¡Rollin', 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 ¡Rollin' Playin' a lot of played in Memphis Up a lot of played in Memphis Up a lot of played on me one day But I never saw the good side of the city Till I surround the river, baby Big wheels keep on threadin' Arriba a todos Rolling, rolling, rolling on the river Rolling, rolling, rolling on the river Rolling, rolling, rolling on the river Rolling, rolling on the river Rolling, rolling on the river Oh, 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 oh Oh, 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 oh Rolling, rolling, rolling on the river Rolling, rolling on the river Rolling, rolling on the river Rollin', rollin', rollin' on the river Rollin', rollin', rollin' on the river Rollin', rollin', rollin' on the river Gracias, amigos. Hasta siempre. Un revival. ¡Llevo! 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 Bueno, vamos a acabar con un rock and roll de Quirins, que es Travelin' Ben. ¡Llevo! Bueno, vamos a ver. ¡Llevo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!